Mi nombre es Manuel Ángel Alcántara Palomino, pertenezco a la carrera de geodesia y topografía. A partir creo de los 20 años aproximadamente, empecé a trabajar como auxiliar justo de topografía. Y fue así como me animé en búsqueda, busqué referencias y vine a postular aquí a CENCICO. Estoy muy emocionado desde el primer ciclo cuando ingresé. Estaba muy emocionado de querer obtener más conocimientos, de poder conocer más sobre la carrera. Para cualquier construcción que vemos, más que nada, como tenemos un crecimiento más vertical, poco a poco se van llenando más de construcciones, de edificios, de departamentos. Entonces para cualquiera de esas obras, para el inicio, se necesita de un trabajo de topografía. Uno lagra su propio camino y decide qué camino tomar. Y uno de esos caminos que yo tomé fue el poder estudiar una carrera profesional. No hay mayor satisfacción si no hay sacrificio. Eso sí es. Me siento feliz con lo que he logrado y con lo que voy a lograr aún, porque esto no termina aquí. Se puede decir que este es mi inicio.